Muy buenos días mis queridos suscriptores, tal como les dijimos, Laura entró a Estados Unidos como un huracán categoría 4, ahora mismo está afectando a Noroleán y está por Luisiana como un potente huracán categoría 4. Vamos a ver el modelo de trayectoria, ahora mismo subiendo el sostenido, son de 180 grados, 150 millas, y chequen como está ahora mismo policiana de Estados Unidos, y hay que pedirle adiós porque toda esa zona será afectada, la categoría, anoche la categoría estaba a 4, ahora bajó a categoría 2, pero no deja de ser un huracán que puede causar mucho, mucho daño, pero el bajo la subverosidad de traslación al tocar tierra se debilitó un poco, pero entró el día de ayer siendo categoría 4, el huracán Laura. Esto es un reporte más de Rubén García R.